Vamos a hablar de la segunda parte de la nota que le ejercimos a José Huizcay, una nota picante, donde también habla, sin dar algunos nombres y otros tantos sí, de aquellos peronistas que se fueron, que volvieron y que ahora se volvieron a ir. Y bueno, por supuesto, de esta posibilidad, no solamente de ser candidato a concejal por el sector de Osvaldo Maimo, sino también de diferenciarse, en este caso apoyando en su candidatura a gobernadora a Alicia Kirchner. Uno en la vida tiene que ser agradecido. Mi vieja me lo dice hasta la actualidad, cuando tomamos unos mates y hijos uno tiene que ser agradecido en la vida. Y eso me quedó grabado siempre. Entonces yo no puedo no acompañarlo al intendente Maimo, por agradecimiento fundamentalmente, por lealtad, por lo que quieran. Y no solo yo, Horacio que está ahí, Carlos Gutiérrez, el Bruja y el grupo amplio que tenemos gracias a Dios y nos acompaña. Eso por un lado, porque ella entendió que esta gente necesitaba, cuando estaba en Buenos Aires, o sea, ¿qué le puede importar, entre comillas, un par de peones rurales? Y le importó. Entonces nosotros de ahí quedamos enganchados, ¿sí? Eso por un lado. Y entendemos, ser agradecido, y entendemos que la mejor funcionaria que tiene, sin faltarle el respeto a los demás, la Presidenta de la Nación, tiene nombre de aprecio y se llama Alicia Kirchner. Entonces, por eso nosotros decidimos, lo charlamos con el intendente, obviamente que no fue fácil, pero bueno, logramos de que nosotros, entendió él que nosotros vamos a acompañar a Alicia Kirchner. Si estamos haciendo las gestiones, nos hemos reunido con la diputada, una de las manos a la derecha de Alicia Kirchner, que es la diputada Claudia Martínez, nos reunimos hace un par de días también con Rosana Totino, que también es una de las punteras que lleva adelante Alicia, así que bueno, con Isaías Álvarez de Río Gallego, así que bueno, estamos ahí a la espera de concretar para ver cómo vamos a hacer para el acuerdo de boleta, pero bueno, por eso fundamento somos los que vamos a acompañar a Alicia. Lo que sí nosotros entendemos es que nosotros nos consideramos netamente peronistas. Cuando hay muchos que se rajaron las vestiduras hablando de Perón y tenían el perómetro en la mano y medían a ver si Huiscay, si Gutiérrez y Horacio Silva o Guillermo Rodríguez era tal o cual peronista de tanta cantidad de porcentaje. Nosotros, yo no cambio ni mi religión, que es la católica apostólica romana, ni lo gremial, porque sigo afiliado desde que me inicié, a pesar que no comparto algunas cosas, en la APAP hace 28 años y soy peronista de cuna, y creo que el que me conoce lo sabe. De eso y del folclore no me saca nadie. Ahora, veo algunos y me da lástima, sinceramente me da lástima, que se rajaron la vestidura diciendo que son peronistas y hoy están con el radicalismo. Pero bueno, allá ellos con su principio. Nosotros estamos apuntando a citar a los compañeros, viejos compañeros que forjaron y que hicieron el peronismo, porque con ello aprendimos y con ello tenemos que seguir, eso entendemos. Y cada acto que se hace se tiene que cantar la marcha peronista, pero se tiene que cantar, no tararear, porque si vos lo observás la tararea no la saben. Entonces eso para mí no son peronistas. Y hay otros que dicen que participaron de la Franja Morada hace muchos años y hoy quieren ser más peronistas que cualquier otro peronista. Entonces esas cosas no van. Te necesito un nombre, José Castro. Un viejo peronista, ¿quién va a discutir de José Castro? Un viejo, y yo soy un admirador de él, de Manzanita Valle. Bueno, nosotros, con Castro está trabajando con nosotros, por ejemplo. Y de esa manera queremos llegar nosotros, a los compañeros peronistas. Y realmente llegar, porque a nosotros el peronismo se siente. El peronismo no es que yo hoy estoy... No, el peronismo es un sentimiento. Yo llegué al peronismo porque me gustó la marcha peronista y después me fui interiorizando, después leí la doctrina. Y bueno, eso, el peronismo, queremos llegar al peronismo. No queremos que, no sé, hacer cualquiera. No, nosotros nos queremos estar bajo la bandera del peronismo. Por ahí vos ves que alguno levanta la bandera del peronismo y te da cosa, ¿viste? Pero bueno, nunca había hablado de este tema, Lolo, porque lo siento y porque lo veo así. Pero nosotros, el que conoce a quien me acompaña directamente es, y es de acá, es Carlos Gutiérrez. Y si van a, si quieren discutir cuál lo tal peronistas somos, y bueno, hemos tenido hasta fotos ahí, videos ahí, cuando comenzamos. Para mí el peronismo es un sentimiento. Mi viejo no me dejaba salir a colgar carteles en el 83 y nos escapamos por la ventana con Ballena López, siempre lo cuento, otro peronista de ley, que seguramente lo vamos a sumar a Oscarcito, que es un gran amigo, no lo hemos hablado, pero bueno, queremos reflotar la esencia del peronismo, que vuelva a ser el peronismo. José, sé que en este tiempo vas a tener la posibilidad de armar la plataforma de quienes te van a acompañar, de las seis personas que van a estar en la lista más allá de todo lo que están atrás, todo lo que están al lado, cada uno de tus lados. Lo que es cierto también es que se necesita un espacio físico, se está trabajando en esto, ¿va a haber una presentación formal? Sí, totalmente. Lo que sí quiero dejar en claro es que nosotros no es que no hemos abierto porque no queremos, no hemos abierto primero porque no tenemos plata, hay que ser claro. Y nosotros entendemos que de Defensa Civil sin plata pudimos hacer muchas cosas, y queremos demostrarlo, lo vamos a hacer igual. Estamos estirando lo que más se pueda para poder abrir un local que hasta ahora creemos que va a ser el local de Don Serafín Gutiérrez, un viejo compañero militante que también nos acompaña. 13 de diciembre y Roca. Y Roca. Estamos acordando ahí porque no tenemos plata, pero bueno, lo vamos a hacer obviamente igual. Y lo otro que vos me decías, conformar la lista. ¿Quién va a ser? No sabemos. Hay que ser sinceros, lo vamos a elegir como corresponde democráticamente en una asamblea de compañeros y compañeras y adrentes y vecinos, ahí vamos a elegir públicamente y vamos a pedir si pueden ir los medios que vayan porque así debe ser. Para nosotros entendemos que el dedo no sirve. Para José Huizcay, para Carlos, para Horacio, para todos los que me acompañan. Ahora, sí tenemos en claro que la mujer tiene que ocupar un papel muy preponderante. Eso sí tenemos en claro. Tiene que ser una compañera, una vecina o alguien que nos acompañe, pero en lugares claves. Porque entendemos que la mujer, hay que ser sinceros, la mujer no hacemos nada, alguna vez hay que decirlo. O sea, yo en casa no soy nadie si no está mi mujer, así de sencillo. Así que bueno, entendemos eso, que tenemos que darle el espacio que se merece la juventud y los viejos peronistas, digo las mujeres y los viejos peronistas. José, vamos a estar hablando de propuestas después. Te vamos a ir incisivamente hablando no solamente de lo que se viene, en este caso de la propuesta personal tuya, sino también de lo que hay hoy que deja bastante que desear. Oportunamente lo vamos a hacer. Hoy es una carta de presentación. Yo te agradezco muchísimo que hayas accedido, porque sé que ha sido difícil de que puedas largarte. No hablar de política, porque es maravilloso hablar de política, es maravilloso debatirlo. Esa es una de las herramientas principales que hacen a la política. El debate, el compromiso, la convicción. Y a partir de esto te has decidido a largarte de alguna manera. Creo que el puntapié, lo más difícil ha sido esto, largarte. Sí, sin duda, te vuelvo así, me cuesta por una cuestión de que nunca he hablado de este tema. Y bueno, pero te digo, nos pone contentos porque a los que hemos llamado nos ha ido muy bien y yo soy de la idea que yo no puedo decirle a un compañero que trabaja, por ejemplo, en Defensa Civil, tenés que ir. No, no es así. No es así, porque él va a ir porque yo le doy la orden. Y después cuando vaya al corto oscuro va a votar a quien quiera. Eso se tiene que terminar. Acá y en la República Argentina, ojalá, es mi esperanza. Yo creo que no se va a terminar nunca, pero bueno, es la idea. Si yo no puedo decirte a vos, Guillermo, tenés que estar. No, loco, esto va por convicción. Y me gusta, no, no me gusta, no voy. Ahora, nosotros hemos hablado con gente como ser, que yo soy un admirador de un escritor de Pico Truncado, que ha hecho historia también en lo personal, como es Cachito Alonso. Fuimos a verlo, porque hay cosas que nosotros no entendemos y hay que decirlo. Yo qué sé de legislación. Bueno, vamos a interiorizarnos, vamos a estudiar, vamos a... Él nos está ayudando, Cachito Alonso. Y yo estoy agradecido por decir mucho que nos... José, contá con nosotros, vamos a dar una mano. Nosotros hay cosas que no le entendemos y hay que saber, también hay que tener la humildad de decirlo. No, no. Consejo. Yo sé que si tengo la suerte de llegar, yo no voy a estar ahí. Ni tampoco voy a decir, vamos a empezar a visitar a los vecinos. No, lo visitamos siempre. No espero una elección. Yo no trabajo... Nosotros laburamos los 365 días al año y si no, el vecino común lo sabe. No es que venimos ahora, ah, no, ahora tenemos que hacer, no, lo hacemos siempre. Y lo vamos a seguir haciendo. Esa es la diferencia con algunos que aparecen de pronto en la política, que hasta ni militancia tienen en ningún partido y ahora salen con que son... ensayan frente a la cámara del espejo para decir soy Juan Perón. ¡Suscríbete al canal!